Vamos a bailar, baila, 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 baila. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Muchas gracias por acá! ¡Estoy en la fe, está...! ¡Fuera, está...! ¡Fuera, está...! ¡Baila, bailito! ¡Ay! ¡Sobre, cóseta! Nos vemos el traje, a verles el bailante acá abajo. ¿Tú quieres camarón, pero te doy camarón, me la prefieres con calcita y con igón? Cuando vamos a la playa llevo mi bote de ron, también llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón. Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar. Camarón, pelado, ¿tú quieres camarón? ¿Tú quieres camarón, pelado, te doy camarón? Por la ganda haya un sabor conmigo, aquí está el alotrangel. ¡Holamente el aplauso!